No sé cómo te atravesar, decirte de esa forma y salir, ¿sí? En mis tiempos todo elegante, sin creñudos y sin rock ¡Hey, pa! Fuiste pa' Choco, también te regañaban ¡Hey, pa! Bailabas, mambo, tienes que recordarlo No sé cómo te atravesar, decirte de esa forma y salir, así En mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había punk ¡Hey, pa! Fuiste pa' Choco, también te regañaban ¡Hey, pa! Bailabas, mambo, tienes que recordarlo ¡Hey, pa! Bailabas, mambo, tienes que recordarlo ¡Hey, pa! Bailabas, mambo, tienes que recordarlo ¡Yo no sé cómo te atravesabavos, si no estoy perdidos!